A ratos veo que el país puede tomar un camino de radicalizaciones en puntos antagónicos que primero lo estancan y después lo destruyen. Yo pregunto, ¿acaso nuestra democracia no puede buscar unos acuerdos? ¿Hablemos de salud? ¿Acaso no se puede buscar un acuerdo para que se preserven las instituciones actuales mixtas, solidarias? La posibilidad que han tenido los colombianos de que la señora del hogar más pudiente económicamente acuda al mismo hospital y reciba el mismo beneficio de la señora del más humilde barrio de la gran ciudad o de la zona rural? ¿Acaso no podemos preservar los colombianos un sistema que ha logrado que la mayor parte del dinero la paguen los empleadores y el Estado y no los trabajadores? Por supuesto que hay que hacer reformas. Nadie se va a oponer a eso. Que hay que fortalecer el tema de la prevención de la medicina familiar. Pero para eso no hay que crear unas estructuras burocráticas como acaba de denunciar nuestro representante Andrés Forero. ¿Qué hay que resolver el tema de la Colombia rural y profunda, donde la salud no opera bien por falta de infraestructura? Lo entendemos. Pero ¿acaso para resolver esos problemas no se puede hacer un acuerdo que mantenga el concepto del sistema actual que es mixto y solidario? Yo les hago una pregunta. En un sistema donde todo lo manda el Estado, ¿quién se puede quejar? La historia ha mostrado como en Cuba, que cuando todo lo maneja el Estado con esos monopolios, el ciudadano pierde la capacidad, la posibilidad de quejarse por miedo al gobierno. Y entonces no le queda más camino que plegarse al gobierno y buscar la intriga política, queridos ciudadanos. En un momento difícil del país, a ratos veo que el país puede tomar un camino de radicalizaciones en puntos antagónicos que primero lo estancan y después lo destruyen. Yo pregunto, ¿acaso nuestra democracia no puede buscar unos acuerdos? Hablemos de salud. ¿Acaso no se puede buscar un acuerdo para que se preserven las instituciones actuales, mixtas, solidarias? La posibilidad que han tenido los colombianos de que la señora del hogar más pudiente económicamente acuda al mismo hospital y reciba el mismo beneficio de la señora del más humilde barrio de la gran ciudad o de la zona rural. ¿Acaso no podemos preservar los colombianos un sistema que ha logrado que la mayor parte del dinero la paguen los empleadores y el Estado y no los trabajadores? Por supuesto que hay que hacer reformas. Nadie se va a oponer a eso. Que hay que fortalecer el tema de la prevención de la medicina familiar. Pero para eso no hay que crear unas estructuras burocráticas como acaba de anunciar nuestro representante Andrés Forena. Que hay que resolver el tema de la Colombia rural y profunda, donde la salud no opera bien por falta de infraestructura. Lo entendemos. Pero ¿acaso para resolver esos problemas no se puede hacer un acuerdo que mantenga el concepto del sistema actual que es mixto y solidario? Yo les hago una pregunta. En un sistema donde todo lo manda el Estado, ¿quién se puede quejar? La historia ha mostrado como en Cuba, que cuando todo lo maneja el Estado con esos monopolios, el ciudadano pierde la capacidad, la posibilidad de quejarse por miedo al gobierno. Y entonces no le queda más camino que plegarse al gobierno y buscar la intriga política, queridos ciudadanos. Pensemos en el tema energético. ¿Acaso este país no puede buscar un acuerdo para que podamos avanzar en la reconversión energética? Que avanzó bastante en el gobierno anterior y al mismo tiempo mantengamos la posibilidad de autosuficiencia de capacidad exportadora en combustibles. Faltan 15 millones de colombianos, 15 millones de colombianos faltan por gas natural, queridos cundinamarqueses. ¿Y el petróleo? El petróleo que se acabe como combustible, pero todavía no le han encontrado el reemplazo para la industria petroquímica, para la construcción, etcétera, etcétera. Me preocupa mucho lo de Venezuela. En mi juventud siempre oí a la izquierda latinoamericana enfrentada a los fenómenos de dependencia. Miguel Castro, después de haber llegado con el triunfo de la revolución cubana, empezó a hablar del imperialismo yanqui. Y había que romper esa dependencia y esa dominación. Fue un discurso que se impuso en América Latina. Lo que yo no entiendo es que hoy las mismas tesis, las mismas voces que criticaron la dependencia latinoamericana de los grandes poderes mundiales quieran someter un país a depender el gas natural del otro. No puede ser que Colombia tenga que depender del gas natural de Venezuela, queridos ciudadanos. Veamos la economía. Nos han dicho que en el mes de enero la venta de vehículos se redujo en un 22%. Se ha frenado hasta en un 30% la demanda de materiales para construcción de infraestructura. En los proyectos de vivienda hay un 25% de desistimiento que empieza a presentarse. Una desaceleración de la economía. Todavía en los últimos meses los consumos eran altos, pero empieza a decrecer la inversión. Y cuando decrece la inversión llega un momento en que los consumos también se frenan. A mí me parece muy difícil. Con el crecimiento de las tasas de interés, el pánico que hay en el país, la agodización de los radicalismos que pueda prosperar el tema de la vivienda social. Ustedes saben que la vivienda social necesita un crédito. Y un crédito con estos costos y desconfianza y con estos enfrentamientos. Muchos de aquellos que lo necesitan no lo van a pedir porque anticipan que no lo van a poder pagar. Y alguien me dice, bueno, pero es que el país tiene unos factores de consumo que se llaman el narcotráfico y la minería ilegal. Qué tristeza que eso le cree unas apariencias ficticias a la economía, querido ciudadano. Destruyendo el medio ambiente, destruyendo la selva. Ese problema del narcotráfico que no empezó el 7 de agosto del año pasado, empieza a tener, desde hace rato, empezó a tener unas dimensiones mayores. No es un simple delito, es un delito que alcanza unas proporciones que amenaza a destruir el Estado de Derecho. En México, como en muchas regiones de Colombia, el tema del narcotráfico ha constituido poderes que rebasan el poder de la ley de las instituciones legítimas, queridos ciudadanos. Nosotros nunca hemos pedido que metan a la cárcel al campesino productor, pero este país no puede pensar en que pasó de 42.000 hectáreas de coca a 220.000 a 240.000 y ahora no sabemos para dónde vamos. Escuchamos a uno de nuestros concejales hablar con gran agudeza del tema del medio ambiente. Ese narcotráfico y esa minería ilegal son los depredadores mayores, queridos vaganos. La economía empieza a dar unos signos de enfermedad. Nosotros creemos que eso hay que atacarlo rápidamente. El país no puede pensar, esperar que a la economía se le destruya. Los que por manejar la economía en el mundo saben tomar medidas a tiempo. El partido que se impuso a la reforma tributaria, el partido que ha presentado todas estas preocupaciones sobre la reforma a la salud, en el ánimo de proponer y de buscar acuerdos, también hemos dicho y lo han dicho nuestros compañeros en el Congreso, necesitamos factores reactivantes de la economía. No podemos esperar que la economía esté por tierra, a ver qué medidas de recuperación se conciben. Por eso, desde el año pasado, nuestros parlamentarios están proponiendo para esta difícil situación, porque no se piensa en medidas reactivantes, como una eliminación siquiera temporal por seis meses, por un año de tres o cuatro puntos del himno. El partido no se ha quedado solamente en la crítica. A nosotros nos interesa el bien superior de la nación. Y por eso siempre he mostrado disponibilidad a los acuerdos, queridos ciudadanos. Por ejemplo, nadie se opone a que a los habitantes de la región caribe de la patria no los golpeen con un aumento del 30% de las tarifas de energía, pero nos da pánico que las instituciones que generan confianza, como la Comisión de Regulación, sean sustituidas por el EG. Debería ser en el marco de esa Comisión de Regulación que se busque el alivio para los compatriotas del Caribe y un alivio que no afecte la confianza y verdad. Ese alivio también tiene que tener unas compensaciones. Yo participo de la tesis que la recuperación de la energía en el Caribe, y lo decimos desde el pusagasugal oído a nuestros compatriotas del Caribe, la recuperación no puede ser basada en tarifas. Hay que hacer un gran esfuerzo al Estado. No podemos poner los estratos populares del Caribe a llevar sobre sus hombros y con un gran esfuerzo en sus bolsillos la recuperación allí. Pero no creemos que la solución sea crear desconfianza en la inversión cuando el Ejecutivo quiere asumir las funciones de la CREG. Queridos ciudadanos, este partido es un partido que vibra en todos los recintos de Colombia. A nosotros nos mueven unas tesis, pero esas tesis tienen un motivo, un motor que las entusiasma, que las va impulsando todos los días, afecto superior por la paz. Le ruego para las decisiones que tienen que tomar en Cundinamarca y que las tomará autónomamente la dirección de Cundinamarca, no apelar a simples decisiones de mayoría. Muchas veces cuando se tiene la confianza en una mayoría parlamentaria, o en una mayoría en un consejo, o en una mayoría en una asamblea, aquellos que controlan la mayoría se sobreestiman, se llenan de confianza, hasta el punto de que ese exceso de confianza los lleva a cometer errores. Hay que tener la paciencia para que, sin arrogancia, en lugar de imponer criterios de mayorías, se busquen consensos al interior de la dirección de Cundinamarca para el tema de gobernación, asamblea, consejos, alcaldías. Mínimo 50 municipios de Cundinamarca deberían tener como cabezas de lista a jóvenes menores de 28 años y que el partido se caracterice por una gran participación de la mujer. Y firmes, firmes en los principios y firmes en el propósito de nunca desistir de la búsqueda de acuerdos nacionales. Yo entiendo que muchas veces en la base del partido haya indecisión y dudas, pero donde no puede haber dudas ni indecisión es en los dirigentes, que tienen que dar ejemplo. La salud, el tema energético, el tema ambiental, la economía. Y digamos nosotros con claridad, en todo el país reclaman hoy la seguridad. La seguridad y no empezó el fenómeno el 7 de agosto del año pasado. Viene atrás. Pero ¿cómo nos preocupa? Desde hace rato nos vienen diciendo en las grandes ciudades que los grupos de microtráfico que controlan la extorsión extorsionan a la señora que vende mangos en la esquina de una calle y extorsionan a la gran empresa. Eso no puede seguir. Y el problema de la droga, nosotros queremos, tenemos que escoger entre una juventud que se eduque, que tenga todas las posibilidades de una educación también alternativa, no necesariamente clásica, de emprendimiento, de recursos de crédito, de recursos de capital. Sevilla, un país permisivo que permita que avancemos en la droga. Y uno ve hoy ya casos destructores de las familias en ciudades donde se impone el microtráfico, el turismo de prostitución y el turismo de droga. Este partido es un partido de valores de familia. Este es un partido que comprende la juventud en el camino del estudio, en el camino del emprendimiento, que comprende la juventud en el camino del deporte y la cultura, pero que también tiene que decir con toda firmeza no a la droga. Los Estados Unidos, que creen que resuelven el problema con la legalización, ya tienen grupos de narcotraficantes que han desplazado al gobierno norteamericano en el control de fronteras. El tema no es solamente de unos estados de México, de unas regiones de Colombia. El tema empieza a ser un problema en muchas partes que sí amenaza lo que hemos llamado la vigencia del Estado de Derecho. Comemos goticas para que ningún día no salgan adelante los rayos del sol. Tenemos que trabajar intensamente, con entusiasmo. El amor a la patria no deja que a uno lo vence el sueño. El amor a la patria y a estas tesis destierra la pereza, la evita. Vamos, vamos con nuestros principios, con nuestra visión de país, con nuestra capacidad de concertar, de explorar alternativas, de buscar acuerdos, a salir adelante con este partido que ustedes en Cundinamarca en un momento hicieron grande y cuyos principios, con el esfuerzo de todos, vamos a reverdecer. ¡Que viva Cundinamarca! ¡Que viva Colombia! ¡Muchas gracias a todos! 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 ¡Muchas gracias a todos!